El periodista fue asesinado para quitarle un celular en medio de un asalto en Flandes, Colombia. Y el atraco quedó captado por varias cámaras de seguridad. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Eduard Porras Sánchez nos tiene el reporte en exclusiva. Asesinaron a un periodista por robarle su celular. El pasado martes, Marcos Felipe Zamudio, de 29 años, quien trabajaba con la Oficina de Comunicaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encontraba realizando algunos trabajos en Flandes, Tolima. Quien se encontraba adelantando una actividad en el municipio de Flandes y cuando éste estaba hablando por su celular en vía pública, fue interceptado por este sujeto. En la noche salió de su hotel y rumbo a un restaurante cercano. Luego de cenar y cuando estaba a punto de llegar a descansar, este criminal lo persiguió. Y al tratar de hurtarle su teléfono celular, fue herido con arma blanca en el cuello. Dicen las autoridades que lo agredió con un arma blanca y le quitó su celular. El comunicador alcanzó a dar unos pasos y luego cayó. Minutos después fue atendido por los médicos de una ambulancia que lo remitieron hasta una clínica cercana donde llegó sin signos vitales. Donde desafortunadamente, minutos después, pierde la vida. El criminal huyó en una bicicleta. Hubo un despliegue operativo después de conocido el hecho. Se reactivaron todas las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, personal de la SIJIM, personal de la Inteligencia, todos volcados a buscar información que nos diera la ubicación del presunto agresor. Luego de una ardua investigación y gracias a este video que fue pieza clave, identificaron al asesino que se escondió en Girardot. Se logró la captura de alias Pava, quien al parecer es el presunto responsable del homicidio del periodista Marcos Felipe Zamudio Camacho. Así fue su captura. Hay una orden de captura en su contra. Por ende, desde este momento usted pasa a ser capturado. Tiene derecho a guardar silencio. Que todas las manifestaciones que diga pueden ser utilizadas en su contra. En su poder hallaron el equipo celular que se había robado. El capturado ya fue puesto a disposición de la Fiscalía de Cundinamarca. Eudar, gracias por la información. Y mientras más unidas están las comunidades en una sola voz, con un solo liderazgo e impulsando sus obras, mejor les va a la sociedad. Así lo aseguró este viernes el presidente Luis Abinader, mientras dejó inaugurado el tramo carretero Juan Veras, Los Higos, Palo Alto, en la provincia de Santiago. El mandatario se expresó en estos términos al manifestar que dicha obra fue una lucha social encabezada por el párroco comunal Nino Ramos por más de cuatro décadas. Para que sigan haciendo su trabajo, para que sigan haciendo su labor. ¿Qué es de exigir? De exigir las obras que necesita su comunidad. Y mientras más unidos están esas comunidades, en una sola voz, para un solo liderazgo, impulsando esas obras, mejor les va a la sociedad. Se espera que este viernes el mandatario agote su agenda en la ciudad Corazón, en la que están incluidas varias actividades, en su mayoría privadas. Comunitarios de la localidad de Salamanca, en Palo Alto, Santiago, aprovecharon este viernes que el presidente Luis Abinader acudirá a la zona de la inauguración de una carretera para demandar la terminación de sus calles y la construcción de una escuela. El 5 de junio del año pasado, nuestro presidente Luis Abinader, aquí mismo en esta comunidad de Palo Alto, estaba inaugurando la electrificación y nos manifestó a esta comunidad de Salamanca que en un promedio de cuatro a cinco meses estaría terminada la construcción de la carretera. Hemos tenido problemas con el asunto del relleno, que ahí necesitan un relleno especial, que no lo conseguimos por el área. Los manifestantes, apostados con pancartas frente al lugar donde aterrizará el helicóptero presidencial, indicaron que esas obras no han sido realizadas a pesar de las promesas que han recibido. Y padres de estudiantes de la Escuela Fray Ramón Pané de los Jardines del Norte exigen la terminación de ese centro educativo y la asignación de un transporte escolar. Los comunitarios aseguran que la construcción del plantel escolar lleva más de ocho meses paralizado desde que inició a construirse. Ocho meses de escuela paralizada. Vienen a decirnos que con el nuevo presupuesto que van a iniciar, de por Dios, son cuatro baños que tenemos en esta escuela y es restazo a restazo. Nuestros hijos tenemos que transportarlos donde nosotros, porque no puedo hablar de mí porque estaría hablando de mí sola, tenemos que pagar un transporte, se llama, usted no acaba bien de llevar los niños cuando ya a usted le están llamando. La senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, prometió que el plantel escolar que cuenta con 9.500 estudiantes matriculados será entregado a mediados de febrero a marzo del próximo año. Familiares de un hombre que murió tras recibir 65 puñaladas piden a las autoridades judiciales avanzar con las investigaciones luego de un año sin recibir respuesta. Un llamado desde lo más profundo de mi corazón a la doctora Miriam Germán y al presidente Luis Abinader, porque ya ayer se cumplió un año de la muerte de mi papá y el fiscal todavía es la hora que no ha hecho nada. Dolly Toribio, hija del oxiso Pablo Toribio, manifestó que hasta el momento ninguna persona está guardando prisión por el hecho. El cadáver de Toribio Acosta fue encontrado en un vehículo en el sector Aras Nacionales en el municipio Santo Domingo Norte el pasado 31 de enero del 2022. A continuación, algunos de los videos que nos envían nuestros casa noticias a nuestro número de WhatsApp. En un video enviado a nuestra redacción se observa un cúmulo de basura en la calle Faisán Nº 7 en el municipio de Los Alcarrizos. Según cuentan comunitarios, hasta personas que trabajan en el ayuntamiento de esa demarcación tiran basura en esa zona. Además, pacientes del Hospital Salvador Gautier denunciaron el mal estado en que se encuentran los baños de ese centro de salud. La insalubridad es atribuida a que los sanitarios están sucios, al igual que el piso y el techo roto, lo que se ve agravado por la basura acumulada en Los Zafajones. Conviértase usted también en un casa noticias y envíenos todas sus denuncias al número de WhatsApp que ven en pantalla. Es el 829-470-8828. Y un experimento de despenalización de drogas duras en Canadá marca un cambio significativo en la política antidrogas en esa nación. La comunidad latina en la ciudad canadiense de Vancouver se ve con reserva esta medida, debido a que desde el año 2016 hasta la fecha ha habido más de 10.000 por sobredosis. En un reporte en exclusiva para Noticias S&N desde Toronto, Canadá, Gabriel Ramírez nos amplía. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Temores y expectativas ha despertado un programa piloto que despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras en Canadá, un país en el que 30.000 personas han muerto por sobredosis desde 2016. Este es el reporte. En la Colombia británica comenzó un experimento que despenaliza la posesión de drogas duras como la cocaína y la heroína en adultos. Metanfetaminas, fentanilo y morfina también están consideradas en este programa piloto. Marca un cambio monumental en la política de drogas. Favorece el fomento de las relaciones de confianza y apoyo en los servicios sociales y no una mayor criminalización. La comunidad latina en la ciudad canadiense de Vancouver ve con reserva esta medida. El gobierno se ha dado cuenta de que el plan que tenían hasta ahora no ha funcionado porque desde el 2016 hasta ahora se han habido más de 10.000 muertes por sobredosis. No debería de ser algo que se despenalice. Si de esto va a derivar que haya menos personas que fallezcan por una sobredosis, qué bueno. Nos genera preocupación definitivamente porque al ser despenalizado yo creo que es como abrir la puerta a más opciones. Las drogas duras seguirán siendo ilegales, pero las personas en posesión de no más de 2.5 gramos no serán arrestadas ni se les incautarán las sustancias. La Colombia británica se ha convertido en el epicentro de esta emergencia de salud pública en Canadá y el problema cada vez es más visible. Yo nunca he visto esto en Colombia o en otro país y yo me aterrorizo porque estás viendo a la persona inyectándose. Viniendo de México donde realmente hay ese problema pero no lo vives tanto como aquí y ahora ves toda esta población de homeless, de personas en drogas y todo esto que está avanzando a otras ciudades. En tres años los resultados de este polémico plan serán evaluados. Desde Toronto, Canadá, para Noticias SIN, Gabriel Ramírez. Continúa la incidencia de un sistema de alta presión que mantendrá un ambiente de bajas posibilidades de lluvias significativas sobre gran parte de la geografía nacional. Así lo informó este viernes la Oficina Nacional de Meteorología. Según la UNAMED, las temperaturas estarán agradables debido al viento del este y la época del año. Y en pantalla, ahí le recordamos nuestra pregunta de Twitter. ¿Cree usted que la ley del régimen electoral será aprobada sin medidas contra el transfugismo en la actividad política? Recuerde utilizar el hashtag Opina SIN en breve. Sus comentarios. En breve declaran en Chile.